Hola Virgo, bienvenida al horóscopo semanal. En el aspecto económico laboral puedes estar en un momento ahora en el que no sepas cómo afrontar tu vida profesional. Estos días tendrás la oportunidad de reflexionar y entender qué es lo que más te conviene en estos momentos para poder tener éxito en este terreno. Es posible que tu actual posición laboral no te acabe de satisfacer a nivel profesional y esto te genere ciertas dudas sobre el camino que debes tomar en estos momentos. En el aspecto de la salud esta semana te sentirás bastante mal físicamente y te dará la sensación de que hagas lo que hagas no consigues estar bien del todo. Puedes tener desde dolores de cabeza a molestias en los huesos o pinchazos en el estómago. Quizás tienes demasiadas emociones en tu vida que te hacen estar nerviosa y tu cuerpo la somatiza en este modo. No olvides que si te sientes excesivamente mal acudas a un profesional. Y ahora antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de evidentes y tarot en español al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida y sencilla. Y en el amor estarás poco entregada en las relaciones esta semana ya que prefieres ir con mucho cuidado para que no te hagan daño en este momento. Desconfiarás de las personas de tu entorno por lo que preferirás blindarte ante esa desconfianza. Si tienes pareja podrías tener serias dudas acerca de lo que más os conviene en estos momentos y es posible que incluso se te pase por la cabeza pensar en acabar con la relación o como mínimo hacer cambios importantes para que ésta mejore. Así que Virgo no olvides que antes de tomar cualquier decisión lo medites, lo vuelvas a meditar y una vez meditado por tercera vez tomes las acciones adecuadas. Ánimo que todo va a salir bien. Hasta la semana que viene.